Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto que hoy terminemos el año con un hecho que para mí es muy significativo. Muy importante porque la verdad es parte de la finalización de la realización de un trabajo muy arduo que tuvimos durante un largo tiempo, que fue la recuperación de lo que fue la fábrica La Delicia, la recuperación después del supermercado San Cayetano, un espacio que en este barrio se había transformado en un lugar abandonado y que ayudaba a degradar el barrio y no a darle el lugar que merece un barrio importantísimo para todo Junín. Con la puesta en marcha del CITE hace casi un mes o un poquito más de un mes, fue el primer paso de este hecho importantísimo y hoy con la puesta en funcionamiento, con la inauguración formal de lo que va a ser la delegación, la segunda delegación dentro de la ciudad de Junín, me parece que estamos dando el paso definitivo para realzar no solamente lo que es un barrio sino toda una zona de Junín. Como siempre lo decimos, esto no es un hecho aislado, no es algo que se nos ocurrió de un día para otro sino que es parte de un proceso de recuperación de toda una franja norte de la ciudad que nosotros creemos que hay que seguir construyendo, que hay que seguir levantando y que hay que seguir dándole el valor. La ciudad de Junín se iba equilibrando o desequilibrando, mejor dicho, solamente hacia la zona sur. Su crecimiento, las inversiones, la mirada de la mayor parte de los juninenses estaba puesta lamentablemente, como siempre digo, del otro lado de las vías cuando en realidad no debería haber ni siquiera vías. No tiene que haber barreras dentro de una ciudad y mucho menos las tenemos que poner la propia gente pero lamentablemente esas barreras por acciones políticas, por acciones públicas, por inercia, muchas veces por dejar hacer Junín se fue volcando solo hacia un lugar. Con múltiples acciones e inversiones que venimos realizando y que vamos a seguir haciendo hemos tratado de que esta zona de la ciudad vaya recuperando su rol importante que tiene que tener y que es por otro lado donde vive la mitad de la población de Junín. Así fue como empezamos en un primer momento con el parque industrial y hoy ya es una realidad y afortunadamente no solamente fue el parque industrial, fue también la escuela agropecuaria que también cedimos allí el lugar para que creciera. Esa escuela agropecuaria hoy después fue parte también del crecimiento de la UNOVA en su primera etapa. Hoy está allí también la asociación Apico, la que esperemos que la racionalidad de ellos nos permita terminarla y que sea también un punto importante para la producción de Junín. Hacia aquí después cedimos lo que fue los terrenos donde hoy funciona el centro habitacional de Pioneer, un hecho importante que también realzó esta zona norte que muchas veces también pasa desapercibido, pero no fue una casualidad, fue un hecho también político, el hecho de avanzar cediéndole a una empresa privada, algo que muchos siempre cuestionan y que ven detrás de que cada hecho de eso un negocio o un negociado, mejor dicho, creo que la verdad fue una gran inversión por parte del municipio, porque eso no solamente que permitió levantar una zona, permitió un lugar que era un baldío abandonado, hoy ser un centro habitacional importante para el desarrollo productivo, cuando lo usa la empresa Pioneer, pero fundamentalmente es un lugar de residencia que permite a muchísima gente que viene a Junín a practicar deporte, a realizar actividades culturales, tener donde alojarse y darle una actividad muy importante. Junto con todo eso, después cedimos también a la universidad lo que era el chalé de Mr. York, lo que es el chalé de Mr. York, y esa cesión a la universidad significó que el rectorado pudiera allí instalarse y se recuperara y se pasara a ser también un nicho abandonado, hoy en un lugar hermoso como lo es. La universidad también, por suerte, con esa mirada estratégica que tenemos del municipio compartida por sus funcionarios, está poniendo en marcha lo que era el hospital ferroviario, el abandonado hospital ferroviario que va a ser una sede importantísima también de la universidad. Siguiendo hacia aquí, hoy tenemos el polo tecnológico funcionando y vamos a tener esta delegación. Seguimos avanzando hacia la zona noroeste y hoy podemos contar también con tranquilidad de que lo que era el viejo basural, un lugar abandonado, en poco tiempo va a ser un centro de logística de excelencia con fuertes inversiones que van a permitir también desarrollar toda esa zona. Obviamente que en el medio también hemos realizado muchísimas inversiones en infraestructura, en agua, en cloacas, en todos estos barrios que permiten, en cordón cuneta, en asfalto, como hemos hecho aquí enfrente, que nos permiten también ir recuperando toda la región. Así que la verdad es que para mí es una alegría hoy poder inaugurar esta delegación que le va a dar a muchísimos vecinos la posibilidad de no tener que ir hasta el centro o hasta Villa Belgrano para poder realizar sus tareas, sus reclamos o las necesidades que tenía que hacer con el municipio. Además aquí van a poder pagar absolutamente todos los tipos de impuestos, de servicios, porque estamos firmando en los próximos días un convenio con el Banco Provincia por lo cual vamos a tener habilitada una boca VAPRO que va a permitir que todo el mundo pueda realizar su tarea. Por otro lado, y por esa razón, quien va a estar a cargo de todo el complejo, no solamente de la delegación, es Marcela Julio, quien está a cargo de la oficina de empleo, de la elección de empleo, para también realizar aquí desarrollos de capacitación, de vinculación con empresas. Este lugar que tiene un hermoso auditorio nos va a permitir hacer muchísimas capacitaciones y esperamos que esta delegación, este polo del municipio sea realmente un primer paso del gran desarrollo de toda la zona norte de Junín. Así que mi alegría, mi agradecimiento para cada uno de los funcionarios municipales, empezando por Oscar Palma, por Laura Franco, por cada uno de los arquitectos, los empleados, hoy por Mario Cébola, quien tiene bajo su área toda la responsabilidad de conducir y seguir desarrollando esto, la gente de Obras Públicas, las empresas que trabajaron para ponerla en condiciones y hacer un lugar muy grato. No solamente para quienes van a trabajar aquí, sino fundamentalmente para cada vecino que se acerque. Muchísimas, muchísimas gracias. Y la verdad es que no podemos terminar de mejor manera este 2015 que poniendo en funcionamiento este lugar que además, como dije la otra vez en la inauguración, para mí tiene un valor afectivo muy importante. Así que muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y ojalá que esté el terminal 2014, me estoy apurando. El 2015, no sé si voy a estar aquí, pero feliz de que podamos empezar el 2015 abriendo una nueva delegación como va a ser el día lunes el caso de este lugar. Así que muchas gracias a todos. Aplausos